¡Mbappé arriba ya! ¡Madre mía Mbappé! ¡Madre mía Mbappé! Si no juegas con ello, véndelo en Eneva. Gana dinero vendiendo todos los juegos, consolas o accesorios que ya no usas. ¿Por qué en Eneva? Pues mira, porque es fácil, es seguro y además te dan 5 euros extra con tu primera venta. Sí, sí, habéis escuchado bien, 5 eurazos. No juegas con ello, véndelo. Tenéis el link en la descripción. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo Reaccionando, nuevo vídeo, nuevo directo, depende de donde lo estéis viendo. Ahora mismo me dirijo hacia mis seguidores de Twitch, también a mis seguidores de YouTube. Bienvenidos a la Champions, se ha vuelto por la puerta grande con un FC Barcelona PSG. Las alineaciones casi, casi, casi las he clavado en la previa, porque por parte del PSG son las mismas que he dicho en la previa, pero metiendo ahí a Moise Kinn en vez de a Sarabia por la parte derecha. No sé si jugará con dos delanteros y Mbappé con total libertad o qué hará Pochettino en este partido. Y en el Barça lo mismo, también, he clavado la alineación, pero en vez de Mingueza de central, finalmente Piqué arriesga y será de partida en ese FC Barcelona, que ha visto que hoy te necesitaba ir a Piqué, porque Mbappé puede dar bastantes problemas y Koeman no se iba a arriesgar con Mingueza. ¡Oh, Mbappé! ¡Uy, la primera! Mira, yo aquí ajustando el marcador de la Champions y casi Mbappé hace el primero. ¡Uy, que pase de Pedri para Griezmann! ¡La ha parado Keylor! Ha tenido la primera el Barça, ¿eh? Muy bien Pedri apareciendo entre líneas, la ha filtra el balón a Griezmann, y Griezmann a punto hasta al marcar el primero. Le ha salido un tiro muy, muy tranquilito, muy despacito, muy... No era fuera de juego. Flojito hay Kimbembe y flojito también el tiro de Griezmann. ¡Uy, que pase de Mbappé a Icardi! ¡Oh, Icardi! ¡Pero qué haces! Icardi, ¿eres tú o te han cambiado? ¿Cómo falla eso, Icardi? El pase de Mbappé ha sido de locos, ¿eh? El pase de Mbappé ha sido espectacular. No sé qué ha hecho Pedri ahí, ha hecho un mal control. La ha pillado Mbappé y nos quitan la repetición. No nos quitan la repetición sin vergüenza. ¡Uy! ¡Uy! ¡Penalti! ¡Ha pillado penalti! ¡Uy, uy, uy, uy! Espérate, espérate. Venía de John corriendo con los dos centrales. Bueno, con el atrás izquierdo y el central del PSG. Se ha tropezado. O sea, eso no hay ninguna entrada. Y la ha petado penalti. A ver si lo revisa el bar porque... A mí, de principio, me parece involuntario. Van corriendo mirando el balón, se tropiezan y se caen. A ver, sinceramente, yo creo que intención no hay ninguna. Eso no es penalti. Eso no es penalti. Va mirando el balón Kurzawa y no le toca. Sí, sí. Es que primero es involuntario. ¿Y segundo? No le toca, de hecho. Si acaso lo puede rozar un poco y va mirando el balón. Lo tienen que revisar en el bar. Lo tienen que revisar en el bar. Esto no pueden... No pueden darlo como... No pueden darlo como penalti. Sería una humillación esto. No puede ser, chicos. Aunque seáis del Barça a reconocérmelo. O sea, esto no puede ser. No, 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 no. Que ha terminado el chequeo y no le han dicho que vaya a verlo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, chicos. Va Messi. Ha pitao. Ha pitao penalti. Messi con Keylor y gol de Messi. Esto va a dar muchas vueltas, eh. Este penalti va a dar muchas vueltas. Yo ya sabéis que cuando es penalti lo digo y cuando no es lo digo también. Esto para mí es que no tiene ni esto de posibilidades de que sea penalti, eh. Sinceramente. Esto es muy gordo, eh. Esto es muy gordo lo que acaban de pitar. Esto es el bar de la Champions. Yo pensaba que era solo el de la Liga el que iba mal. Esto es vergonzoso, eh. Bueno. Bueno. Dembélé. Uy, 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 uy. El cúmulo de tropezones del PSG a punto hasta de costarle el segundo gol. Cuidado que se desencarguen el partido, eh. Mira, Víctor me manda un WhatsApp descojonándose. Víctor, mi amigo del Barça. Me está. Mira, me pone. Me descojono. Opinión de un culé, eh. No opinión mía. Opinión de Víctor. ¡Ojo! ¿Mbappé? ¿Mbappé? ¡Oh, Mbappé! ¡Mbappé, Kiliam! Así, así. Ahí es cuando se gana el respeto. Ahí es cuando se gana el respeto y se demuestra si es un jugador bueno. Sí, señor. Sí, señor. Qué bien, Mbappé. Ojito a este gol, eh. Ojito a este gol porque lo dije en la previa. Un gol del PSG complica y mucho. Complica y mucho porque esto vale doble. Esto ya sabéis que los goles fuera de casa valen doble. Mbappé lo estaba haciendo bien, lo estaba diciendo. Me estaba gustando el partido de Mbappé. Estaba siendo el que más peligro tenía del PSG. Es el más fuerte de la delantera. Y acaba de hacer, acaba de hacer, no sé ni lo que ha hecho en el área. De verdad, ha sido espectacular, eh. A ver, vamos a ver la repetición. No es fuera de juego de Kurzawa. Florentino fichalo, por cierto. Vamos a ver. La controla se va del englet y luego la fusila al primer palo a Ter Stegen. El control es bueno. Se va del englet dentro del área en una baldosa y la pone, bueno, no en la escuadra, pero sí que al primer palo fuerte arriba. Madre mía, Mbappé, lo que acaba de hacer, hijo. Para empatar el partido y poner una posición al PSG muy favorable en esta eliminatoria. Espérate, oigo, qué parada, qué parada de Ter Stegen. Qué parada de Ter Stegen al tiro de Kurzawa. Cuidado, el Barça que está jugando con fuego ahora, eh. Le ha tenido Kurzawa la pasa de caño al englet y qué atento ha estado Ter Stegen para evitar el gol del PSG. Un segundo gol ya hubiera sido, uf, uf, como hubiera sido, eh. A Gueye, aquí lo leísteis... Uy, se va Dembélé solo abajo. Mira, dásela. Griezmann. ¡Uy, Griezmann! Fíjate que la mejor opción era dársela ahí a Dembélé. Finalmente no lo ha visto bien pasársela. Ha continuado y a punto ha estado de marcar un buen gol, Griezmann, eh. Minuto 36. Iba a decir que aquí lo leísteis primero, que lleva a acabar expulsado este partido. O sea, se la está jugando muchísimo. O sea, antes ha hecho una falta en campo contrario para evitar una contra. Y ahora a punto ha estado de agarrar a Pedri para evitar otra vez otra contra. Gueye a este ritmo acaba expulsado, eh. O sea, eso para mí sí es segunda tarjeta, eh. Eso para mí sí que es segunda tarjeta, Gueye. Os lo estoy diciendo que a este ritmo no acaba el partido. Para mí lo que acaba de hacer ahora mismo Busquets, para mí eso es segunda tarjeta. O sea, ha pita el penalti que no era, lo he dicho, y esto lo digo ahora también. Para mí es segunda tarjeta a Gueye y expulsión. Y condiciona mucho más una expulsión que un penalti, sinceramente. ¡Uy, wow! La ha visto dentro, eh. Icardi de cabeza al córner. Que ha provocado el fallo de Ter Stegen ahí con los pies. El primer fallo de Ter Stegen con los pies después de mucho tiempo. No sé si había fallado antes. Ha rozado la red, el lateral de la red, eh. Madre mía, de lo que se está librando el Barça ahora mismo, eh. Vaya vendaval el PSG ahora mismo. Y final. El Barça tocando atrás, lo he dicho. Lo que mejor le venía es que pitase el árbitro el descanso y fuera. Bueno, primera parte en la cual han empezado los dos equipos con bastante respeto, tratándose más o menos con ese respeto de lo difícil que es esta eliminatoria. Pero a raíz del primer gol del Barça por el penalti se ha desencarriado el partido. Y ha empezado un partidazo con ocasiones por parte de los dos equipos. Pero sobre todo del PSG. Un penalti el cual, ya he dicho lo que me parece, para mí no lo es. No es penalti. Pero compensa con la no roja que le saca a Gueye por esa doble tarjeta que le tenía que haber sacado. Entonces, se podría decir que una por otra. ¿Se ha equivocado el árbitro en el penalti? Para mí sí. ¿Se ha equivocado el árbitro no expulsando a Gueye? Para mí sí. Entonces, bueno, una por otra. Uno, uno al descanso. Lo que mejor le venía al Barça era esto. Que pitase el árbitro el descanso. Porque estaba sufriendo mucho en estos últimos minutos de la primera parte. Así que, veremos a ver en la segunda si cambia la cosa. Va a entrar Ander Herrera por Gueye. ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho de lo que tenía que hacer Pochettino con Gueye? O lo quita o se lo explica. Lo que tiene que hacer. Pero no puede seguir jugándoselo así de esa manera. Sabe que va a tener trabajo en el centro del campo y ha dicho... Fuera. Es de lo mejor. ¡Uy, Mbappé! ¡Uy, Mbappé! ¡Uy, Mbappé! ¡El pase para Icardi! ¿Qué hace Icardi? ¡Uy, casi le sale bien a King! ¡Madre mía! Oye, Mbappé está haciendo un partido digno de alabar, ¿eh? Y Icardi ahí, la verdad, es que no sé qué ha intentado. No sé qué ha intentado, pero para mí la ha liado porque era él que tenía que tirar, sinceramente. Sí, le dan la mano. Otra cosa es si está dentro del área o no. Que va así... Es que ahora mismo, ¿qué es mano y qué no es mano? Es que ese es el tema. Y la intencionalidad que consigue el árbitro oportuna. Porque es que con las manos hay un lío últimamente que yo creo que ni los árbitros saben cuándo pitarlas. Sinceramente, ¿eh? Uy, que pase. ¡Uy! Florencia... ¡Ahí va! ¡Mbappé! ¡Ojo! ¡Mbappé que acaba de marcar el segundo! Hay que esperar. No voy a poner el marcador porque no sé si fuera juego de Florencia. El pase que le dan a Florencia, también quiero verlo quién es y es Berratti. Creo que es Berratti. Por cómo ha dado el pase juraría que es Berratti, pero no lo sé. Pero el pase es de locos, ¿eh? El pase que le dan a Florencia y Florencia da el pase atrás. La salva Piqué, pero llega en segunda línea Mbappé y acaba de hacer el segundo, ¿eh? Ojito a esto porque si no hay fuera de juego, un 1-2 ahora mismo complica muchísimo para el Barça y al PSG le da muchísima vida. A ver, vamos a ver. ¿Es Paredes? El pase de Florencia es un pelín malo también y luego Piqué que la despeja, pero con la mala fortuna de que D se queda parado y llega Mbappé desde atrás y marca el gol. No sé si hay... Bueno, no se queda parado. Simplemente es que tarda en reaccionar ahí de eso un poco y Mbappé está muy atento y pilla el rechace y acaba marcando el 1-2. Gol, gol. ¿No es fuera de juego? Bueno, 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 bueno. Pues cuidado con este resultado porque como cabe si el partido, el Barça podía estar diciendo adiós, ¿eh? Es que está muy... ¡Ay, no! Tiene el pie de Est. Estaba yo mirando a Piqué. Estaba yo mirando a Piqué y tiene el pie atrás de Est. Ojo, espérate Mbappé. Espérate Mbappé. ¡Ay, Mbappé! ¡Ay, qué parada, Ter Stegen! Escucha, Koeman, Koeman, un consejito. Quita ya Dest. Quita ya Dest. Yo no sé si está siendo el partidazo de Mbappé, que también puede ser, o es que Dest no está oliendo una. Pero el meneo que le está metiendo Mbappé a Dest es para que coja mañana y diga... ¿Te imaginas que hubiera acabado así con lo de Casemiro? No, en serio. En serio. Mingueza ya al campo. Si fuese Koeman, Mingueza ya al campo. Sé que hacen falta recambios arriba, pero es que Mbappé te va a acabar marcando el tercero, ¿eh? ¿Está Mbappé en modo diablo? Que no lo paras. ¡Eh! Koeman. Koeman está en el directo, chicos. Koeman acaba de escuchar en el directo. No, a ver. Es obvio. Cualquier persona, cualquier entrenador en su lugar lo haría. O sea, lo que he dicho es una obviedad como una catedral. Y gol. Madre mía. Madre mía. Chicos, chicos. La porra, el resultado invertido. Con suscripción de Danionzi. Ahora te mando el link a Discord. Chicos, el PSG acaba de marcar el tercero y la alineatoria se puede haber ido, ¿eh? Cuidado porque el 1-3 estoy así que... Madre mía. Yo dije un 3-1. Pues al revés, Diego. Májete, te equivocaste. Era el PSG el que jugaba de visitante, no el Barça. Gol de Moisequín. Esto ya... No hay fuera de juego. No sé ni qué decir. De verdad. Lo estaba diciendo que podía ser incluso mayor la victoria del PSG a la que estaba siendo. Y acaba de marcar Moisequín el tercero. Y este más porque si hay contacto. Al final sí que había contacto en el primer hogar. He visto una repetición que se ve desde atrás. Y lo toca con la rodilla. Le tocan el talón. Pero sin verlo ni nada, ¿sabes? El contacto hay, pero es lo que digo. Es que es involuntario. Y es igual que este. Para mí este tampoco es penalti. Pero es que es igual que el otro. Es que los dos van mirando a otro lado y le tocan sin querer. Entonces, si pitas uno, tienes que pitar otro. Eso está claro. ¡Uy, uy, 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 uy. Pero Keylor, hijo. Cualquiera diría que pasaste por el Madrid. ¡Madre mía! Uy, 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 uy. Espera, 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 espera. Mbappé arriba ya. ¡Madre mía, Mbappé! ¡Madre mía, Mbappé! ¡Te chupo la polla, Mbappé! Por favor, Kirián, qué partido. Acabo de decir, aquí estoy yo. Me postulo como candidato a ser el sucesor de estos dos bestias como son Messi y Cristiano. Qué partido de Mbappé el PSG que posiblemente... Bueno, el partido ya lo había sentenciado, pero ahora mismo yo creo que acaba de sentenciar la eliminatoria. El Barça tendría que ir a París a meter un póker, a meter un 0-4 a París. De locos, ¿eh? Totalmente de locos. Mbappé, Mbappé y más Mbappé. Se me acaban los adjetivos para el partido de Mbappé. No tiene adjetivos hoy el partido. ¿Querías que brillaran un partido importante de Mbappé? Aquí está. Y gol. ¡Uy, va! ¡Uy, uy, 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 uy! La ha tenido Braithwaite, ahí ha estado, ¿eh? Ahí ha estado. Se acabó con el balón en pies de Mbappé, hombre del partido. Mañana analizaremos el partido en el canal. El partido se podría analizar como Mbappé y ya está. Mbappé y ya está. El otro día Messi se salió con el Alavés. Hoy Mbappé se sale contra el Barça. Hat-trick de Mbappé. Ya no solo en eso, sino en la trascendencia que ha tenido en el partido. Espectacular. Bueno, Koeman está descojonándose ahora mismo. Koeman acaban de enfocarle y está descojonándose con los jugadores del PSG. Esto ya sí que no me lo esperaba. O sea, cuando lo hizo Zidane con el Alcoyano, a mí... Bueno, con el Alcoyano, no me acuerdo con quién fue. Me reventó. No soy del Barça, pero esto es una actitud que, bueno... En fin, no me voy a alargar mucho más. El vídeo ya bastante va a ser largo. Así que mañana analizamos todo lo que ha pasado en este partido, en el primer vídeo. Y seguramente tengáis el reaccionando al Sevilla-Dormund mañana en el canal también, ¿vale? Estaremos en directo reaccionando a ese partido. Así que, chicos, voy a decir que si os ha gustado dejéis un pedazo de like. Pero seguramente si hay gente del Barça, mucho ánimo desde aquí. Lo he dicho al final del directo. Mucho ánimo. Es muy complicada esta situación. Ánimo para vosotros. Dejad un pedazo de like si os ha gustado. Suscribíos, comentad. Y recuerda que nos vemos mañana en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete!